Hola, mi nombre es Fernanda Jatón, estoy participando de la tercera Bienal de Arte Miramar. Es mi segunda intervención, el primer año que participé de esta Bienal fue la segunda y el resultado que he dejado aquí es el mural de John Lennon, Juan se llama, y en esta oportunidad el tema es el agua y estoy participando con un equipo de trabajo, del estudio, con una medusa, una medusa bastante fantasiosa que parece hecha con luces de neón y los dos temas de inspiración para esta medusa fue el científico francés René Quintón y el arquetipo medusa. En función de esos dos temas realicé este diseño. Aquí parte de los materiales también son unas letritas que conforman los nombres de estas dos fuentes de inspiración para que la gente se sienta motivada a investigarlo. Gracias.